A fin de disminuir los casos de violencia sexual infantil, agrupaciones civiles presentarán al Congreso del Estado diversas estrategias que permitan atacar este problema, manifestó Víctor Chan Martín, presidente de Hogares Maná AC. Un tema que nosotros tenemos en la mesa, que queremos ahora sí que se homologue, es que la primera denuncia sea lo que sirva para todo el proceso. Pero la primera denuncia, o sea, cuando el niño va ante la autoridad y declara que fue abusado sexualmente, en ese momento sirva como prueba anticipada, como lo llaman en los procesos legales. Entonces, esa primera denuncia sirva para la prueba anticipada, para que ya no tenga que revictimizar, sino tenga que volver a pasar con otros funcionarios, con otros expertos y se vuelva una vez más a revictimizar. Indicó que serán 10 estrategias que presentarán en los próximos meses a la 62ª legislatura, para que se trabaje en una iniciativa de ley que contemple estas propuestas. Lo que ya creamos son 10 estrategias para la intervención del abuso sexual infantil en particular. Es un grupo que hemos creado, un grupo de lazo para Maribelia. Nosotros estamos trabajando en crear un protocolo de intervención en crisis para niños víctimas de abuso sexual, o sea, que en ese momento haya toda una estrategia médica, legal, psicológica, que pueda proteger y en ese momento el niño sea protegido. No esperar todo, a veces pasa un día, pasa dos días, pasa una semana. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.